¡Ya! ¡Hola a todos! Hoy vamos a armar el Garden Fortress. Ahora, este es el 8 años en adelante, pero necesitas... Yo tengo 8 años y entonces... También feliz año y entonces... Y también... Yo tengo 8 años, pero es con meses también se puede. Claro, pero es para mayores de 8 años, o sea, tú puedes jugarlo. Y acá hay un código de SZ. Ok, entonces vemos que es el Lego Super Mario y dice... ¿Qué es? ¿Qué número? ¿El número? Ahí está. El número eso lo pueden encontrar en la caja. No se necesita decir el número. Pero ese número te sirve para, por ejemplo, descargar el... El mapa para ensamblaje, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ese es el tele ensamblaje P, también lo puedes encontrar en la aplicación solo por las imágenes. Mientras tanto, es que encontré... Acá hay otro SZ. Ok, ¿y qué SZ es este? Este SZ lo vamos a mostrar en otro video. Ok, el Maker SZ, el Master Your Adventure. Sí, el Master Your Adventure. Lo vamos a mostrar en otro video, entonces no digamos nada de esto. Por ahora. ¿Listo? Por ahora. Entonces vamos a hablar del The Garden Fortress. Ok, por arriba se ve acá la piraña, la... La piraña... Sí, te veo. La planta piraña, dice. Y la planta piraña. Bum, 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 bomba. Bop, bomba. Bumba. Ok. Cupa, trupa, cupa y cupa. Ok, y ahora... Ahora... ¿Eso es todo? No, tiene cuatro... Cuatrocientos sesenta y ocho piezas. Muy bien, muy bien. Y vamos por abajo Ok Y parece que No, eso no es todo Necesitas el Starter Course El Starter Course, sí Obviamente Como todo es de Lego Mario, necesitas el Starter Course Para comenzar, muy bien Y ahora Sí Y ahora Acá están todos Todos los muebles construidos Ok, muy bien Parece que sí, es así, pero No se me gustó Ahora nos toca ver Acá está Que puede matar Matar al Bum, bum Y conseguir monedas Por una puerta Ok Y Matar a la tortuga Muy bien Y también matar a la planta piranha Ok, ok Genial Ahora Si Si me están Una parte Vamos Y ahora Vamos Y ahora Vamos a armar El set Armamos el set El El Garden Fortress The Garden Fortress Y primero Vamos a ver La Vamos a primero Ver al Koopa Que es la El primero Sticker Puesto Acá está Su sticker Que es su caparazón Y acá Está su cara Se puede quitar No sé por qué Pero Si quieren conseguirlo Hay como Unas Unas cositas Si ustedes saben Todos los sets Están abiertos ya Y eso es porque Les quité Todos Los Manuales Están Acá Dentro Acá Está el Koopa Y acá Están Sus Pies Pero Ahora Ya revisamos El Koopa Y ahora Veamos Todos Los Que Los Manuales Si no saben Acá Está El Acá Está El Recorrido Inicial Y Y Acá Están Los Dos Acá Está Entre El Maker Set Y acá Está Entre Garden Forest Acá En el Cartel Forest No Es Ni Con Estructivo No Es Un Manual Ni Con Estructivo Solo Es Por A Información Para Cómo Podrías Descargar El Programa No La Para Poder Hacer La Instalación Y Cómo Puedes Poner A Funcionar El Mare Ok Ahora Vamos A Hacer Lo Siguiente Ahora Vamos A Ir Por Camino Del Pasto Primero Hay que Primero En las Partes Ya Podemos Caminar Ok Acá Por Acá Está Un Pasaje Y Acá Hay Una Cosa Que Se Conecta Ok Ahora Paz Por Una Escalera Ahora Pones Amario Acá Es Lo Lo Que De Dejas Hacer Acá Es Poner Amario Acá Y Que Llegué a Esta Parte Pero Eso Es Casi Imposible Y Ahora Llamo Al Camino Acá Está Boom Boom Y Acá Está Su Sticker Interactiva Si Lo Veo Ok Si Y Ahí Está Y Si Ven Acá Hay Un Botón De Po Que Mario Lo Interactúa Para Esto Para Conseguir La Fuerza La Moneda De La Puerta Ok Ahora Veamos Por La Parte De Agua Acá Todo Normal Ahora Acá Está La Planta Piranha Es Muy Fácil Y Todo Eso Así Es Que Acá Están Unas Cosas Para Que Puede Cone Para Que Este Mar Se Estrechara Y Su Boca La Mate Ahora No La El Sticker Interactiva No Está En La Planta Piranha Yo Sé Que Es Un En Inmigo Pero No Está En La Planta Piranha Entonces ¿Dónde Está? Está Por Acá Pero Hay Solo Una Forma De Hacer Eso Acá Tenemos El Sticker Interactiva Ahí Lo Veo Ahí Ok Ahora Eso Eso Más O Menos Todo Ok Muy Bien De Sticker Interactiva Ok Ahora La Forma Que Si Ustedes Están Como Como Pueden Derrotar A La Planta Piranha Sin Que Se Chequean Ok Lo que Debes Hacer Es Poner A Mario Acá Y Que Se Entra La Planta Piranha Bueno Para Matarla Bueno Entonces Ahora Si Vas A Jugar Con Mario Y Nos Vas A Mostrar Como Completas Las Monedas Y Todo Y También Hay Otras Cosas También Vamos A Mostrarles Los Otros Minijuegos Como El El Jump Jump ¿Los Mots? Si No Son Mots Solo Están En El Juego Pero Vamos Hacer Los Que Puedo Hacer Ahora Ahora Si Me Disculpen Ya Vuelvo Hola Volví Es Que Volví Y También Les Voy Creo Que A lo Mejor Ustedes Saben Cómo Aprender A Lego Mario Muestra Cómo Se Aprende Lego Mario Y Qué Pasa Con Lego Mario Es Con Este Botón A Ver Déjame Ver Qué Botones Tiene Lego Mario Atrás Este Y Este Es De Bluetooth Ah Tiene Botón De Encendido Y Botón De Bluetooth Y También Un Fun Fact Cuando Le Con Con Celular Con El Celular Ok Ahora Tocamos El Botón Y Lo Ponemos Cerca Del Celular Para Mí No 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 Funciona También Con Compteador Pero Creo Que No Ahí Lo Está Haciendo Ok Ya Ya Está Conectado Ok Ahora Si Me Esperen Voy A Hacer Algo Antes Es Que Voy A Ver Si Tengo Con Conectado Estás Ninguna No Estoy Conectado Con Ninguna Ok Listo Con Ninguna Ningún Set No Con Ninguna Forma De Ok Ahora Dime Empezaremos Este Set Listo Listo Primero Hay Que Traer Acá Listo Acá Y Ahora Tubería Inicial Si Y Banderín Te meta Ok Muéstrame Ahora Lo Último Que Te Toca Hacer Es Tocar El Botón De Flow Y Ahora Mario Despierta Ahora Let's Go Let's Go Ahora Lo Primero Que Nos Toca Hacer Es Matar A Koopa Ok Ahora Lo Que Sigue No Vamos A Ir Todavía Con El Bum Bum Primero Acá Acá Y Acá Y Ahora Vamos Pero Igualmente Ya Abri Pusimos Este Banderín Pero Este No Es El Banderín Este Metal Es Solo Un Banderín Ahí Bueno Listo Ahora Vayamos Por Acá Si Pero Acá No Hay Ninguna Forma Atá Esa Esa La Planta Piraña Es Que Nos Está Atacando Ok Ataca También Ok Hay Una Forma Ok Que Le Atacé Matamos A La Planta Piraña Y Ahora Matar El El Bum Y Ahora Ca Y Acá Y Ahora Se Acaba Un Tiempo Se Acabó El Tiempo Genial Bueno Entonces Ahora Vuelve A jugar Ahora Si Con El Tiempo Ok Vamos A Volver A Empezar Pero Hay Que Primero Ver Cuántas Moneras Tuvimos 25 Moneras Y Pueden Ver Cuánto Pero Yo No Si Ahí Se 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 Puede Ver Que Yo Gané Con Las Piezas Verdes Y Las Piezas Azules Las Piezas La Planta Piraña Y Y La Y El Koopa Troopa Y El Mumu Bueno Entonces Ahora Si Vuelve A Jugar Ok Voy a Volver A Jugar Ahora Volver Ok Ok Esta Voy a Ir Donde Donde La Parte De La Ok Listo Dale Hay 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 Había Mare Monedas Ahora Ok Todavía No Voy A No Puedo Caber Entonces Me Queda Que Todavía No Puedo Pasar Me Toca Derrotar Y Por Todas Ahora Espera Esa Si Y Ahí Derrotas Entonces A La Planta Piranha Ah Ay Ok Ahora Ir Acá Ir Acá Ir Acá Ok Ahí Esta Y Ahora Puedo Caber Y Gane A Ver A ver Cuantas Cosas Pude Coger 32 Moneditas Bueno Muy Bien Ok Ahora Ahora Intente Uno Con Otros Modos Ok Lo Intente Si Quieren Una Si Digan En En Los Comentarios En Los Comentarios Si Quieren Que Hagamos También Nuestros Modos En En El Start Tercor También O En El Nuevo Cors Que Vamos Del Mario Maker Entonces Ahora Y Hagamos Con El Primer Que Este El Chim Chompa Que Nos Toca Saltar Cuando Cuando Está Como El Chim Chompa Ok Ok Ya Lo Conecté Y Ahora Y Esperen Arreglar Al Arreglar Al Acá 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 Y Voy a Tener Para Poner Ok 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 On Ok 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 Y se la puede sacar? Si, si. Alejandra, no lo haces. me atacó lo que 52 y cuando una vez que me toca decirles algo también una vez cuando con juntas muchas monedas una vez me tocó y entonces junté muchas monedas con todos con casi todos con esto y entonces con este set y entonces me dio muchas monedas y y hace una música pero no sé si les voy a mostrar creo que los demás los voy a mostrar en otro vídeo adiós suscríbanse ya chao ok y suscríbete y dale a la campanita y dale un like e intentemos llegar a 100 likes ve y que tengan un buen día adiós y 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